En el día de hoy chicos, volvemos al mundo de los Skibiditoilets en Roblox Porque lo que vamos a hacer es una comparativa pasando del nivel 1, que sería este, hasta el nivel 9, 9, 9, 9 Pero en esta ocasión con una pequeña diferencia chicos, en el día de hoy vamos a hacerlo pero comprando con Robux Eh, madre mía, esto en realidad es un Robux versus 10.000 Robux Bueno chicos, vamos a empezar y lo primero de todo serían 49 Robux Nivel 2, porque el nivel 1 es el básico que teníamos 49 Robux, vamos a comprarlo ahí, vamos a ver que tal nos quedaría Y con todos ellos vamos a intentar atacar a los Skibiditoilets, a ver que conseguimos Vale, pues somos un Skibiditoilet, pero cameraman, bueno al revés ¿no? Soy un cameraman disfrazado de Skibiditoilet Y además lo más inteligente es que claro, no tengo aquí la cisterna por lo tanto no pueden tirar de ella Así que no puedo morir, supuestamente Me encanta Claro, aquí no hay Skibiditoilet, son todo cámeras Oh, mirad, ahí estoy viendo mi primera víctima, como está un poquito ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con él? Se va para atrás ¿no? Está como muy extraño esto Lo que quería decir es que mientras llegamos chicos, si queréis más vídeos como este Apenas se me ve, un poquito más arriba, ahí estoy guapo Si queréis más vídeos como este en el canal dejándome miles y miles de Robux A reventar el botón de me gustas ¿Hemos llegado ya? Sí, hemos llegado A ver, atención, no tengo armas, no puedo hacerle nada ¿Vale? Pero no me hace nada en realidad él, ¿no? Así que me lo cargo ¡Vamos! Vale, el problema de este Skibiditoilet, cameraman y tal Es que no puedo saltar O sea, el bordillo es mi peor enemigo Llego aquí y de aquí no puedo hacer nada Bueno, pues este sería el nivel 2, chicos Vamos a pasar ahora al Skibiditoilet este Que es Speaker Helicopter Morph 249 Robux Madre mía, venga, vamos a ponernos esta Eh, hola, ahí está, vale Morph, ¿podemos hacerla? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo controlo esto? ¡Qué guapo, tío! ¡Es un altavoz! O sea, espérate, ¿puedo ir a los gigantes gigantes del todo? Eh, no te aproveches de mí para volar más alto, eh ¡No te aproveches, compañero! Vamos a irnos al final de todo A ver si encontramos algún Skibiditoilet gigantésimo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estos son grandes, pero no, no, no Este, 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 este Este es el mío, quiero A ver, a ver si puedo Por favor, por favor ¡Por favor! ¡Ay, ay! ¿Ha sido eso? ¿Ese rayo es mío? ¡Sí, tío! ¡Es mío! Vale, lo que yo quiero es Me lo he cargado, ¿no? Espérate, no me lo he cargado Tú ven aquí, ¿dónde está? ¡Dónde está! ¡No vueles, tío! Nada, hay que esperar Ahora viene el policía Que me arresta, que me arresta No me arrestas, compañero A ver, ¿cae o no cae? Que no quiere caer, tío ¡Ah! ¡Que me está pisando! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera de aquí! Ya está, ya está, ya está, ya está A ver Me quiero poner aquí encima Ahí estamos, estamos, estamos Me está mordiendo, me está mordiendo ¡Vamos! Oye, este está bastante guapo Lo que pasa es que ya no vuelo más O sea, ahora salto Ya el helicóptero ya no funciona O sea, pues lo que ha pasado, tío No entiendo nada Oye, ¿me quieres dejar de perseguir? ¿Quieres que te dé lo tuyo, no? Venga, pues te doy lo tuyo Ahí te doy lo tuyo Adiós ¡Por fin puedo volver a volar con este! Oye, de momento Este es el que más me está gustando, ¿eh? Por cierto Hablando de eso Quiero que en los comentarios me pongáis ¿Cuál es vuestro cameraman favorito De los que vamos a ver en el día de hoy? Hoy solo vamos a ver los de pago Los de Robuxitos Oye, aquí se está montando, ¿no? Aquí se está liando, padre Pero, a ver, vamos a intentar A ver, subimos por acá Ahí, 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 ahí Nos posamos aquí Nos posamos aquí A ver A ver, a ver, nos posamos aquí Ahí, ahí ¡No, no, no! Es difícil de controlar, ¿eh? En realidad tengo que Inclinar la cámara ¿Pero por qué? Voy para atrás Tengo que inclinar la cámara Para poder subir E inclinar hacia abajo Para poder bajar A ver, ahí, 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 ahí ¡No! Te has librado, pero por poco, ¿eh? Por poco, por poco, por poco ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El super jefe! Vamos, vamos a por él Espérate Podemos, 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 podemos Podemos, podemos Vamos, vamos, vamos Super altavoz Vamos, super altavoz ¿Cómo lo hago? Aquí, aquí está, aquí está Aquí, 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 ¿lo tenemos, lo tenemos? ¡Me he confundido! A ver Tío, que no tiene Así tiene, ¿no? ¡No! Se ha muerto todo Podemos a ser nivel 1 Pero podemos saltar otra vez Me encanta Vamos a por el siguiente nivel Que cuesta 499 Robux ¡Oh! Pero este ya lo tenía, chicos Este lo desbloqueamos En el vídeo que subimos hace unos cuantos días Que además os gustó muchísimo ese vídeo, ¿eh, chicos? Muchísimas gracias Por el apoyo de aquel vídeo Así que para repetir un vídeo como ese A reventar el botón de me gustas Vale, con este teníamos Este arma Vale Me encanta, guapísimo Tenemos esta cosa, ¿qué es? Ah, vale, esto es para tirarse un pedo, ¿no? Un cuesco, te tiras aquí un pedazo de pedo A ver Están aquí despistados, ¿eh? A ver, a ver ¡Vamos! Pero aquí no hay más ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame! ¿Vale? Y el puñetazo, que sería Este de aquí A ver si encuentro a quién pegar con el puñetazo este Claro, tiene que ser uno de mi tamaño, ¿no? Este, por ejemplo El de la cabeza tapada Vamos a probarlo ¡Pum! Uy, pero tiene mucha vida, ¿no? ¡Oh, me lo cargué! ¡Qué bueno soy! Ah, pero en realidad puedo hacerlo con cualquiera de cualquier tamaño, ¿no? ¡Vamos! Porque también pega ¡No, no, no! También pega patadas ¡No! Me han reventado, tío Me han vuelto al nivel 1 No pasa nada Vamos ahora por el Titán TV Man ¡Wow! Me encanta Titán TV Man de 750 Robux ¡Bueno, bueno, bueno! A ver cuál es mejor de todos, ¿eh? ¡Vamos! Vale Es muy grande ¡Oh! Mira cómo anda, ¿eh? ¡Qué chulería más grande! Y tenemos La Titán TV Ray Que es el rayo del... No sé qué, del Titán A ver ¿What? ¿Qué es esto, tío? Eh... ¿Eso mata? Bueno, no lo sé Ahora lo veremos El Stomp Vale, Stomp es apisonar Igual que antes ¡Ah! Y el puñetazo Que es lo que teníamos antes también En plan ¡Ay, Karateka! Vale, vamos a ver cuánta vida quita esto Porque antes no los mataba de una, ¿eh? Quiero saber si la cosa esta del rayo Ven aquí ¡Ah! Que se queda ahí el rayo Vale, 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 vale Si el rayo este mata O hace algo A ver, le puedo dar... Quiero darle al rayo ¡Al rayo! ¡Al rayo! ¡Rayo! No funciona el rayo, tío ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Tres mil! ¡Ojo, ojo! Que es bastante poderoso, ¿eh? ¡Mira! Del boss Que tiene diez mil de vida Va a spawnear en diez segundos ¡Oh! Me encanta Vale, ¿dónde spawnea? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No he llegado, ¿no? ¡No! ¡No le he dado! ¡Mira dónde está el rojo! ¡Vamos! ¿Lo habéis visto? ¡De una! ¡Me he cargado al boss! De momento, este es el que más nivel tiene, ¿eh? O sea, está chetadísimo Venga, vamos a por el siguiente Ya las cosas se ponen serias, ¿eh? ¡999 Robux! ¡El ultratitante... Espérate ¡Ultratitante V Man Morph! Es que a veces cuesta decir estas cosas Vale ¡999 Robux! ¡Madre mía, hermano! Y ni las gracias el juego me da, ¿eh? O sea, yo me lo compro Y no me da las gracias A ver ¡Miradle la cara, tío! ¡Tiene cara de enfado! Vale Tenemos El ultratit... Ultra TV Ray No sé ni hablar, ¿eh? El stop Tiene los mismos ataques que el otro, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Harás como más vida, ¿no? Vamos a ver si encontramos a alguien Para patearle el culo ¡Venga, venga, venga! ¡Que me vamos a reventar la cara a este! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole, ole! ¡De una! ¡Vamos! ¡Otro por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Otro por aquí! Oye, ¿qué no? Ah, sí, 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 sí Le mató, se le mató ¡Ya está buena! ¡Y todo patado, voladora! ¡El jefe! ¡Vamos a por el jefe! Pero lo malo es que son lentísimos Todos van súper despacio A ver, ¿me queréis dejar en paz, hombre? Os piso a todos Y me los cargo a todos, ¿no? Creo que sí Bueno, vamos a lanzar aquí la bomba esta La bomba láser Ahí está ¡Jo, jo, jo! Vamos a pegarle un tortazo en toda la cara al jefe Tortazo en toda la cara ¡Vamos, tortazo! Se ha bogeado No pega tortazo O sea, se me ha quedado Que se me ha quedado la linterna encendida ¡Ahora, ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué quieres tú también? Pues te reviento ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me los cargo a todos de un golpe! Hombre, con esta cara de enfado No me extraña, tío ¡Oh! Como no la haya dado me gusta Sí que me voy a enfadar, ¿eh, chicos? Oye, que dentro de un minuto y 35 segundos Tengo un regalo ¿Qué es esto? Eh... Ah, te lo tengo ya Y esto también ¡Oh! Me van a dar 20 wins Ojo, espérate De las morphs que no son de... De wins O sea, de Robux, perdón Las que son de wins ¿Por cuál voy? Por... O sea, esta me la dan La de 500 Me la dan realmente Por 300 wins Oye, aquí hay que estar mucho tiempo Para desbloquear las tochas, ¿eh? O sea ¿Cuánto es la que más cuesta? 100.000 wins ¿Cuántas horas hay que estar en este juego? Para desbloquear Esta De 100.000 wins No lo entiendo Bueno, vamos a por la siguiente De los Robux 1.250 Robux Ahí va tú Se me está yendo la pinza, ¿eh? Upgraded Ultra Titante V-Man Vamos a por el Upgraded Titán Ultraman Verde Upgraded Súper guapo Espérate un momento Antes, antes Espérate un momento, ¿eh? Un momento Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí No te escapes Tortazo Tortazo Ahí, ahí Patada Patada voladora Caigo encima de ti Y patada en la cara ¡Vamos! Oye, oye Que me está pegando Ahí está Y ahora nos ponemos el A-Flaying Este vuela Flying Ultra Titante V-Man Ojo, ojo, ojo A ver No Qué guapo, tío Qué guapo es este Vale, espérate Tengo un montón de cosas, ¿eh? Tengo el Upgraded Ray Que este revienta A todo, todo ¿Habéis visto? Que me he cargado Hola, hola, hola Que me cargo a todos aquí ¡Tengo un teleporter! No me lo creo ¿En serio? ¿Me puede transportar? No sé cómo hacerlo Pero tengo... Oh, eh ¿Cómo me he transportado? No lo entiendo A ver si me cargo de una al jefe A ver si me cargo de una al jefe aquí con esto Porque no funciona, tío Dale al rayo Dale al rayo, tío Ahí, ahí, ahí 8000 No, no le he matado de una Ni siquiera le he hecho nada ¿Pero qué estás... ¿Qué me estás diciendo? ¡Ahí! ¡Hola! Hombre, ¿qué ha pasado? De repente ha explotado el jefe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que me cargo a todos ahí! ¡Vamos! ¡Me encanta! Vale, tenemos el puñetazo A ver cuánto pega el puñetazo 8000 de vida, ¿no? Espérate, a ver A ver si encontramos a alguien por aquí Tío, lo malo del juego De las morphs Es que van un poco... Un poco paralíticas, tío ¡No puedo moverme! A ver, patada Patada Estoy pegando al suelo Realmente estoy pegando al suelo, tío A ver, ¡muere! ¡Muere! ¡Que te muere el tío! No se muere, no se muere, no se muere ¿Qué? No se muere 8000, vale Hace 8000 Pero le cuesta un montón Vale, tengo que inclinarme como en el otro Como en el helicóptero Así, hacia arriba y hacia abajo ¿Vale? Ahí, 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 ahí Vamos a darle con la cosa a esta ¡Venga, muérete! De una, chavales O sea, literalmente me los cargo de una Lo malo es que no le puedo ver la cara Me cuesta un montón verle la cara ¡No! ¡Soy super mal! ¡Super ultra! ¡Mega Titanub gradeado! ¡Me encanta! Vale El siguiente de los Robux ¡Ojo! ¡No! ¡Es el último! ¡1499 Robux! ¡Ultra Titan! ¡Cameraman! ¡Morph! Pero no vuela, tío O sea, tendrían que hacer uno que volara Este se puede desbloquear con... Con Wings Espérate Eh, a ver, ¿cuál es? Es azul, ¿no? Creo que sí, a ver Sí, es azul A ver, a ver, a ver Este no es Eh... Este tampoco Este ¡80.000 Wings! ¡Oh! Y hay uno de 100.000 ¡Que no se puede desbloquear con Robux! ¡No manches, men! Pero como puede ser ¿En serio no me lo has puesto? Vale, chavales Pues vamos a hacer una cosa Si queréis Que desbloquee el de 1500 Y seguro que para la próxima actualización Se puede desbloquear con Robux El que cuesta 100.000 Wings A reventar el botón de me gustos ahora mismo Hay que reventarlo Si queréis que desbloqueemos ese Porque yo lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad Reventar, como digo Ese botón de me gustos Para más videitos de Robux en el canal Recuerda que si ha llegado un nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Que me voy a estrellar! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!